¡Puerto Rico gana mis amigos! ¡Cómo canto! Llegó el momento de decidir quién se llevó los 200 dólares. Votó el público en TelemundoPR.com y el ganador de ellos tres, el que se lleva los 200 dólares por votación en TelemundoPR.com lo es. Con un 56%. ¡Maricruz, que cantó mi salvador! ¡Maricruz, felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Qué espectacular! Y quiero darle un fuerte aplauso a todos nuestros amigos que le hicieron excelente. Mi amiga, muy bien. Gracias por estar en Puerto Rico. Gana, tiene los 200 dólares. Muchas, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, lo que estamos esperando por 5 mil dólares, es el grandote. Está finito, está Joshua. Pero antes, quiero mandarle un saludo, agradecimiento especial a Ángel Avilés y los chicos del restaurante El Platanal en Coupé. El mejor mofongo de Puerto Rico en el Platanal en Coupé. Mira, un beso, nos trataron espectacular. Voy para allá a comer toda la semana, espectacular. Joshua, ven para acá, mi amigo. Tienes un problema. Tienes un problema y no es finito. Es que tu esposa necesita los 5 mil pesos para pintar la casa y para irte de viaje. ¿Estás listo, Joshua? Estamos listos. ¿En qué tú trabajas? Municipio de Bayamón. El municipio de Bayamón. Finito. Saca finito del cuadro y te llevas los 5 mil dólares. ¡Que venga la esposa! ¡Que venga la esposa para acá! ¡Que venga la esposa! La esposa le está metiendo una presión que necesita los 5 mil dólares. ¡Que venga la esposa por ahí! ¡Venga para acá nuestra amiga! Usted trabaja en el municipio de Bayamón. Allá con mi amigo, mi hermano Ramón Luis. Ramón Luis es súper tremendo alcalde. Ramón Luis, saluda a Ramón Luis que está allá en Bayamón. ¡Venga para acá! ¡Que venga la esposa! ¡Venga para acá! La esposa. Finito está preocupado porque Finito no le importa si es que es muy grande. Finito el problema que tiene es que la esposa quiere el dinero para pintar la casa y para irse para a DIN. ¿Eso es así, mi amiga? Sí, se lo tiene que llevar. ¡Se lo tiene que llevar! ¡La presión! ¡Se lo tiene que llevar! Finito, cuando te dice así la esposa, ¿qué pasó? Eso es mucha la presión, mucho. Mucha la presión. Joshua, ¿tú trabajas en qué área allá en Bayamón? Nosotros estamos, ¿verdad? En los permisos, inspectores, pero trabajamos en el fil, en lo que nos mandan. Muy bien, muy bien. Mi amiga, ¿qué harían con esos chavos? ¿Se van de viaje, pintan la casa, todo chévere? Todo chévere. Mi amigo, en 10 segundos tú podrías llevarte 5 mil dólares. Tú sabes, y yo sé, lo difícil que es juntar 5 mil dólares, ¿verdad que sí? Correcto. Tú tienes la oportunidad hoy de llevártelo. Tienes que sacar a finito del cuadro. Si sacas a finito del cuadro, los dos pies te llevan los 5 mil dólares. Si dejas a finito con un solo pies adentro, se acabó, no ganaste. En 10 segundos, te vas a tener 10 segundos para sacar a finito del cuadro. ¿Estás listo? Joshua, agarra por ahí. Déjame, déjame, préstame los 5 mil dólares acá. Señora, señora, cuérenlo los 5 mil dólares ahí, siéntelo. Ahí está. Dale, antes de irnos, dale un besito a Joshua, dale un besito, dale un besito. Entonces, esposa, dale un besito a Joshua ahí. ¿What's that? Mira, así, con esa misma que te van a dar Joshua, si no, ya va a caer finito. Y a rayos, Joshua ha hecho ahí un torniquete. Va el animador es finito, que venga el animador es finito. Ahí está el animador es finito. Ahí está. Ahí va, ya pongo finito. Estamos listos. Ahora sí. Joshua, 10 segundos para sacar a finito. En 10 segundos te podría llevar 5 mil dólares, que ya tu esposa los tiene en la mano. Mira a la esposa con los chavos en la mano. Mira a la esposa. ¿En qué hora te trabaja? Frito Lay. ¿Cómo? Frito Lay. En Frito Lay, muy bien. Son buenos los 5 mil. Son buenos. Y esta es la oportunidad. ¡Viva! Joshua, tú me caes bien. Tenemos. Joshua, ¿estás seguro que lo quieres coger? Ah, si Joshua trajo guantes y todo, entonces vino preparado. ¡Joshua! Si no duerme afuera, hay problema. Joshua, 10 segundos para sacar a finito por el premio mayor. Hace mucho tiempo que la televisión en Puerto Rico no regalaba 5 mil dólares. Así de fácil. Ahora sí. Joshua, en su casa. Están mirando, todos grandotes, me tienen loco en la calle, que quieren venir para acá. Venga, venga, rete a finito. Usted viene, levante la mano y va a tener la oportunidad de rete a finito. 10 segundos en 3, 2, 1. Llévate los 5 mil dólares. Llévate los 5 mil dólares. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. ¡Tiempo! ¡Se lo llevó! 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 ¡Se lo llevó los 5 mil dólares! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Joshua! Vete con tu esposa Se acaban de llevar los 5 mil dólares Se llevaron los 5 mil dólares Los 5 mil dólares Joshua Joshua Acabas de hacer lo que nadie podía hacer Te llevaste 5 mil dólares Gracias, gracias Llevaba tiempo en la familia Diciendo yo voy para allá, voy para allá Gracias a Dios de verdad Por dármelo por la oportunidad Nos vamos Dios lo bendiga La reina del sur Joshua felicidad